La Winchester Mystery House o Mansión Winchester es una amplia y enigmática construcción ubicada en San José, California, al suroeste de los Estados Unidos. Esta enorme casa con un remarcado estilo victoriano data del siglo XIX y se construyó por órdenes de la viuda Sarah Winchester tras heredar la fortuna de su difunto esposo William Ward Winchester. La casa cuenta con miles de ventanas y puertas, así como cientos de habitaciones y se le conoce como la casa que construyeron los fantasmas, debido a la leyenda de que Sarah Winchester no detuvo la construcción durante lo que restó de su vida por instrucciones de un medium que supuestamente la convenció de ser acechada por una terrible maldición familiar, construyendo la casa bajo supuestas indicaciones de los espíritus que la asediaban, aunque quizá la verdadera historia sea más intrigante que un simple cuento paranormal. El presidente fundador de Winchester Repeating Arms Company fue Oliver Winchester, padre de William, quien se casaría con Sarah Lockwood Pardee, más tarde conocida como Sarah Winchester. Oliver Winchester habría fundado su compañía a partir de la anterior New Haven Arms Company, que a su vez provino de la extinta Volcanic Repeating Arms Company. Oliver estuvo al mando de la compañía hasta su muerte en 1880, cediéndola a su hijo William, que desgraciada y trágicamente fallecería de tuberculosis un año después en 1881. Cuando William murió, su esposa Sarah heredó la fortuna de 20 millones de dólares, equivalentes hoy en día a más de 500 millones. Adicional a esto, obtuvo el 50% de las armas en almacén y una pensión vitalicia de mil dólares al día. Sin embargo, dicha herencia no le ayudó mucho con sus penas. 20 años antes de la muerte de William, la única hija que tuvo con él falleció siendo una infante, lo que la tenía sumida en una profunda tristeza y desconcierto al quedar prácticamente sola en la vida. Fue esta situación la que supuestamente dio motivo al origen de la leyenda que se cuenta de la mansión. Por el folclor, se dice que Sarah contactó con un afamado medium para saber qué estaba sucediendo en su familia y todas las tragedias que tuvo que atravesar. El medium en cuestión era supuestamente Adam Kunz, quien le advirtió a Sarah que su familia estaba maldita debido a las vidas tomadas por los rifles Winchester, así como ella por beneficiarse de la fortuna que estos generaron. La leyenda cuenta que Adam indicó a Sarah que debía construir una gran casa donde pudieran albergarse todos los espíritus que la perseguían y que esta no debía dejar de construirse nunca. Se dice también que Madame Winchester realizaba sesiones espiritistas en las que solicitaba a dichos espíritus instrucciones para seguir la construcción de la casa. Sin embargo, lo que alimentaba y sigue alimentando en gran medida el mito, es la impresionante casa ubicada en lo que hoy es el 525 de South Winchester Boulevard y que comenzó a construirse en 1884, pocos años después de la muerte de William. Finalizaría el 5 de septiembre de 1922 con la muerte de Madame Winchester. Durante la construcción sucedieron numerosos accidentes como en toda obra, más aún considerando que la casa estuvo en construcción durante 38 años. Fue testigo también de un terremoto en 1906 que dejó dañada su estructura y varias habitaciones, quedando Sarah atrapada por varias horas en una de ellas. Sufrió también de un incendio que dañó otras partes de la casa, que al igual que el terremoto, apenas fueron atendidas o abandonadas del todo. La casa tiene una extensión de 4,5 acres, lo que equivaldría a 24,000 m2. Cuenta con 10,000 ventanas, 47 chimeneas, 52 tragaluces, 40 escaleras, 13 baños, 9 cocinas, 3 ascensores, 2 sótanos, 2 salones de baile, más de 160 habitaciones y un sinnúmero de puertas, llegándose a hablar de hasta 2,000. Sin embargo, la peculiaridad y las leyendas surgidas de la casa no tienen mucho que ver con su extensión o cantidad de habitaciones, sino por la forma en la que está construida. Hay puertas ubicadas en lugares inusuales, como el piso, algunas pequeñas, otras muy grandes, otras que no llevan a ningún lugar, ventanas dentro de la casa, escaleras que terminan en cielo raso, pasadizos, puertas secretas y paredes falsas, así como diversos estilos decorativos sumamente llamativos, entre los que se reconocen motivos persas, árabes, egipcios, griegos y mayormente japoneses. La casa fue abierta al público en 1923, apenas un año después de la muerte de Sara, y fue ahí donde comenzó a esparcirse la leyenda, donde se hablaba de Sara como una mujer supersticiosa y espiritista. Sin embargo, todo apunta, según la evidencia, a que los propietarios de la casa alentaron a los guías turísticos de entonces a embelezar y condimentar la historia, para llenar espacios vacíos de los que en aquel momento no se tomaron mayor molestia en resolver, ya que Madame Winchester, en vida, fue una persona sumamente reservada, de la que apenas se tienen fotografías. Con el tiempo, el mito se construyó, y la empresa que se formó a partir de la casa como atracción, conocida hoy como Winchester Mystery House, fue estableciéndolo como la historia detrás de esta, decisión que les trajo grandes utilidades hasta la fecha. No obstante, existen diversas teorías sobre la obsesión de Sara para realizar la hazaña de tan majestuosa construcción, incluyendo versiones en las que se habla del despecho de perder a su marido, y que el construir la casa le recordaba los buenos tiempos en los que construyó el primer hogar con su esposo, lo que podría en gran medida ser cierto. Sin embargo, las intensas investigaciones que se han hecho en torno a Sara revelan que esta pudo pertenecer a la secta de los Rosacruces y a los Francomazones, debido al fuerte simbolismo relacionado a estos que se encuentra en toda la casa, así como códigos numéricos que parecieran guiar hacia un tesoro. Incluso el salón donde supuestamente Sara contactaba con los espíritus se asemeja a una habitación tradicional de los Rosacruces, conocida como Sanctum, que suele encontrarse en la parte más céntrica de las casas y que se utiliza como sitio de meditación o estudio. Todo esto nos lleva a cuestionarnos sobre la verdad histórica, si Sara Winchester creía estar maldita por beneficiarse de la fortuna que heredó, ¿por qué se empeñó en seguir gastando el dinero de tal forma? Al inquirir sobre esto a los encargados actuales, la respuesta suele ser, nadie puede saber realmente lo que Sara pensaba al construir la casa. Sin embargo, antiguos testimonios de Henrietta Severs, quien fuera amiga cercana de Sara, dicen que Sara nunca fue una mujer espiritista ni realizaba ninguna clase de ritual adherido a estas creencias. Aunado a esto, no se tiene prueba alguna de que Sara hubiese contactado o visitado alguna vez a Adam Kunz, el supuesto médium. Dicho esto, ¿cuáles fueron las verdaderas razones de Sara para construir dicho monumento? Se cree que Sara fue en vida una mujer sumamente culta e inteligente, contrario a la imagen que se trata de asociar a su persona cuando se vende el mito de la Winchester Mystery House. Fue una mujer que al parecer creía en la existencia de otras dimensiones espaciales, reflejado claramente en los diseños intrincados e inusuales de su casa, que para el observador atento, resemblan los trabajos como el de Maurits Cornelis Etcher. También se cree que sentía una fuerte empatía de personajes como Francis Bacon, antiguo escritor y también creído franco mazón y rosacruciano. La casa Winchester está repleta, como ya mencioné, de simbolismo mazón y de los rosacruces, así como un uso reiterado de números cabalísticos, en especial el 13, que se usó múltiples veces en la arquitectura de la misma casa. Es imprescindible recordar que el número 13 es sumamente importante en la secuencia Fibonacci, por lo que la construcción dista de ser un mero acto de disertación espiritista y rosa más con lo meticuloso y trascendental, siendo prácticamente un mapa inmenso o un rompecabezas que aguarda ser descifrado, o que quizá ya lo fue, sin que se hablara de ello, y tal vez existe por esto la insistencia en llevar la historia por el camino de lo paranormal. Al día de hoy, la mansión es toda una atracción y puede ser visitada los 365 días del año, e incluso puede comprarse un pase anual. Desde 2017, se agregó el conocido Explore More Tour, en el que se puede visitar prácticamente toda la casa, incluso las zonas antecerradas al público. Adicionalmente, en algunas épocas del año, hay recorridos nocturnos de pequeños grupos, en los que solo se llevan veladoras, volviendo la experiencia más tétrica e interesante. Es importante mencionar, como es evidente, que la imagen de Sarah Winchester suele venderse como la de la mujer temerosa espiritista, por lo que es necesario hacer un ejercicio de reflexión y no dejarnos únicamente llevar por el folclor, si queremos conocer verdaderamente la historia detrás de esta casa y su construcción, así como brindarle el debido homenaje a la mujer que la construyó. En conclusión, es aparente que Sarah Winchester dejó un gran legado tanto artístico como arquitectónico en la gran mansión que construyó, y lo dejó lleno de pistas para aquel valeroso que quisiera adentrarse en la aventura, aunque terminó por tornarse en una repetida leyenda urbana que ahonda poco o nada en esta gran historia. Cuéntame tú lo que crees de esta increíble historia, ¿es posible que Sarah Winchester dejara un mapa a un tesoro aún no descubierto en la inusual construcción de su casa, o quizá hacia alguna gran revelación? Recuerda que estamos en Facebook y YouTube, si quieres más videos como este apóyame compartiendo y dejando un me gusta o un comentario, es algo que aprecio mucho y me ayuda a seguir con este trabajo, recuerda que siempre leo y respondo los comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.